Bueno, en esta jornada nos sumamos porque en el tema de la reserva de biosfera, como recién le comentaba a los chicos que nos puso muy contentos que vengan a visitarla, es de todo, Formosa está incluida en el mapa del mundo como reserva de biosfera, no solo la ciudad, sino también todo su entorno y el corredor biológico del río Paraguay hasta Herradura y de ahí por el río Salado hasta Misión Laicí. Es la primera reserva en el mundo que tiene núcleos culturales, que es la parte histórica de Formosa, las cuatro manzanas iniciales desde el plano de su fundación y todo este recorrido y lo bueno es que es una sumatoria de voluntades, esto lo organizó la municipalidad, la parte turística, el ministerio de turismo, son la jefatura de gabinete, nosotros que pertenecemos a la UCAP, la escuela número uno, el grupo de Fernando, Gaona que hace todo el acompañamiento logístico, o sea que no es algo que yo me puedo atribuir como que lo organizamos nosotros, nosotros estamos de anfitriones porque nos toca coordinar esta reserva que con la ayuda de ustedes, porque creo que es la única forma de que la población de Formosa se apropie en el buen sentido de la palabra y la cuide, vamos a lograr esto que no consiguió en ningún lugar del mundo, conocemos que hay muchas bellezas, pero Formosa será por su gente, será por su belleza natural y por sus paisajes pristinios que todavía tiene, que ha logrado este reconocimiento a nivel mundial. La verdad que esta era una de las propuestas ya de la escuela, pero no podíamos hacerla viable como había comentado por el transporte, queríamos hacer esta actividad para toda la institución y también para la familia, que acompañen esta actividad de valorar lo que tenemos, el medio ambiente, cuidar este hermoso lugar que gracias a Dios hoy es un hermoso clima tenemos, que nos está acompañando y sobre todo eso, que las experiencias sean enriquecedoras para cada uno. Profesora, y en cuanto a los chicos, ¿qué les aporta justamente venir a disfrutar de este espacio? De que hay otros lugares hermosos y naturales que se pueden disfrutar también, que tampoco que es venir a estar en este ambiente, no solo de la tecnología, porque ellos también tienen sus computadoras, también escuchan música y hoy dijimos no, le trajimos al profe, le digo, lleva tu guitarra, porque tenemos que disfrutar un poquito más de lo que nuestra provincia nos está ofreciendo. Pero eso era una suerte de camping hicieron hoy, ¿no? Sí, un campamento mini campamento, pero bueno, la idea es esa, primero, y después vemos como nos surge de acuerdo a las exigencias de ellos. Gracias.